Y nuevamente desde Manaví Celeto y Celina desde la provincia de Bolívar Aléjate por el amor que yo te daba Y lleva ya aquel puñal de tu mal pago Te llevarás todo mi amor Mi juventud, mi vida entera Te llevarás todo mi amor Mi juventud, mi vida entera Pido perdón por este ser que está muriendo Mi corazón se niega mal a otro cariño Te llevaré como una cruz Prendida en mí, es mi tormento Te llevaré como una cruz Prendida en mí, es mi martirio Te vas y contigo te llevas mi corazón Celeto y Celina, la voz del Ecuador Pido perdón por este ser que está muriendo Mi corazón se niega mal a otro cariño Te llevaré como una cruz Prendida en mí, es mi tormento Te llevaré como una cruz Prendida en mí, es mi martirio Aléjate por el amor Que yo te daba Mambo, pero con sapón manavita Soy Celeto y Celina, la voz del Ecuador